Hola amigos bienvenidos de nuevo al canal hoy os traigo un vídeo de un juego del que tenían muchísimas ganas de hablar muchísimas ganas de probar y bueno pues muchísimas ganas de explorar en la mayor de sus posibilidades el juego es no man's sky como habéis visto en la portada y bueno quisiera hacer este análisis teniendo en cuenta lo que ya habéis leído estoy decepcionado aunque bueno quisiera ser respetuoso con todas las sensibilidades habrá gente a quien le guste muchísimo habrá gente que como yo pues no hayan encontrado todo lo que venían buscando en este juego se trata de un análisis de juego desde playstation 4 ya he consumido bastantes horas explorando planetas y encontrándome con todas las opciones que el juego ofrece y bueno lo que pretendo es hacer una opinión sincera y honesta de un juego tan esperado como este un juego que ha levantado muchísimas expectativas y que claramente no es para todo el mundo y en este no me incluyo ya que bueno pues las sensaciones que me ha transmitido son muy agridulces iremos desarrollando todo esto a lo largo del vídeo se trata para que nos hagamos una idea de una inmensa obra de arte que puedes y debes contemplar pausadamente pero también se trata de un juego que debe divertir y motivar a seguir jugando y estos dos factores no están bien equilibrados en el juego lamentablemente bueno para los que no sepáis lo que es no más skype básicamente para los que viváis en otro planeta se trata de un juego de exploración y supervivencia en un universo que se crea de forma procedural ojo que no es lo mismo que aleatoriamente que tiene pues millones de galaxias billones de estrellas y ojo al dato 18 quintillones de planetas esperando a ser descubiertos bueno vamos a ver cómo se expresa todo esto en el juego a continuación lo primero que vamos a hacer es un resumen de las primeras horas de juego en no man's skype lo primero que veremos es un viaje inicial a través de las estrellas y después de este viaje apareceremos en un planeta al azar realmente es al azar porque nadie ningún jugador lo habrá visitado antes el planeta que nos encontremos puede ser confortable u hostil y nadie lo sabe hasta que uno aparece allí y lo que nos encontramos es que estamos en una nave estrellada no hay explicación ni razón aparente de por qué estamos allí nos encontramos una situación inexplicable con un montón de cosas alrededor y bueno pues empezamos a explorar lo primero con lo que topamos es con una cápsula en la cual parece ser que al interactuar con ella aparece una entidad una guía y después de tener una pequeña conversación nos podemos decidir si queremos aceptar su ayuda como camino guiado de la historia o no esto realmente no tiene demasiado impacto ya que posteriormente podremos elegir si queremos o no utilizar esta guía haciendo un camino guiado o explorando libremente la galaxia a priori os recomendaría que lo aceptéis puesto que es la mejor forma de ver cómo ir avanzando en el juego pareciera que el objetivo es llegar al centro del universo pero realmente insisto en esto no se sabe muy bien la razón de este objetivo no se sabe muy bien la motivación que nos lleva a ello yo creo que lo que más motiva en realidad es saber que nos hemos estrellado y que de alguna manera tenemos que salir de allí reparando la nave como os digo repararemos esas funciones de la nave también deberemos reparar algunas funciones del traje y algunas funciones de la multi herramienta explorando las proximidades en busca de los recursos necesarios pues bueno sabremos qué recursos necesitamos porque cuando nos ubicamos encima de los elementos que componen la nave el traje o la herramienta nos indica exactamente qué tenemos que buscar quizás aquí es interesante comentar que los planetas parecen inmensas bolas de materiales es decir el plutonio en mi caso florecía como si fuera granito básicamente entonces bueno es algo que habría que analizar también podremos explorar las profundidades en busca de los recursos necesarios veremos que hay todos unos sistemas de grutas que recorren el planeta y que ya veréis que poco a poco os resultan monótonos puesto que realmente no vemos diferencia de unos sitios a otros repararemos las tecnologías alimentaremos de energía los diferentes componentes del traje de la nave de la multi herramienta de hecho pasaremos la mayor parte del tiempo haciendo esto algo que tampoco parece una mecánica de juego excesivamente divertida verdad y en un esfuerzo importante lo que vamos a hacer es habilitar la nave para el primer vuelo atmosférico pues reparando esos propulsores que la nave tiene inicialmente a partir de este momento se abre la posibilidad de salir del planeta e ir a explorar otros mundos seguimos con las mecánicas jugables del juego bajo mi punto de vista es el gran punto flaco de no man's sky este es el punto donde realmente el jugador que quiera disfrutar de no man's sky que quiera un juego profundo que quiera algo que le concentre durante horas haciendo tareas que realmente aporte en valor pues es donde vamos a encontrar la parte más floja hablando de la supervivencia vamos a encontrar fundamentalmente tres tipos de acciones a desempeñar la gestión del inventario dentro de la nave y del propio traje básicamente vamos a estar lidiando continuamente contra la capacidad de los objetos que caben en el inventario tanto de la nave como del traje tendremos también la opción de mover objetos de la nave al traje y del traje a la nave cada vez que queramos pero los slots de almacenamiento son tan escasos y la posibilidad de ampliarlo es tan lenta que realmente resulta frustrante tendremos también que realizar alimentación energética de todas las tecnologías del traje y de la nave y también de la herramienta según las vamos utilizando y tendremos que craftear objetos para ir desarrollando y mejorando y reparando todas las tecnologías que vamos incluyendo en estos elementos aquí quiero hacer hincapié en el diseño inadecuado de los inventarios bajo mi punto de vista hay una descompensación brutal entre los que pretende ser el tamaño del juego y las herramientas para jugarlo señores no no podemos estar continuamente entrando en el inventario para decidir si tenemos que deshacernos de una determinada cantidad de elementos o si este tesoro que hemos recogido no nos sirve porque tenemos la opción de abrir una caja que es posible tenga otro contenido que al final es el mismo que acabamos de destruir no señores esto es frustrante recibir continuamente el mensaje de inventario lleno en un juego en el que se supone que lo que tenemos que hacer es recoger continuamente objetos materiales y elementos esto habría que haberlo tratado de otra manera y va a golpear directamente en la línea de flotación de no man's sky a nivel de supervivencia el juego también trata de otras cosas y tiene mecánicas pues por ejemplo como la instalación de tecnologías de diferentes tipos y diferentes niveles iremos desbloqueando las a lo largo del juego encontrándolas en diferentes lugares por ejemplo para el traje podremos encontrar propulsores soporte vital aumento del inventario protección contra peligros para la herramienta pues incrementar la capacidad del extractor de minerales y configurar armas granadas mejorar el escáner para la nave propulsores brindajes armamento también tendremos que lidiar contra los peligros del propio entorno por mencionar algunos de ellos podríamos hablar de cambios de nivel atmósferas hostiles entre las que ya hemos visto atmósferas radioactivas frío calor toxicidad también vamos a ver escenas acuáticas donde parece ser que el aire juega un papel importante esperemos que el traje en su momento también tenga opción de respirar bajo el agua podremos encontrar animales y plantas hostiles los famosos centinelas que defenderán el equilibrio dentro de los planetas con mayor o menor hostilidad en función de nuestras acciones y también encontraremos en ocasiones algunos retos o preguntas misteriosas contra las que nos tendremos que enfrentar cuyos resultados fallidos pagaremos con parte de nuestra salud la principal baza jugable de no man's sky debería ser la exploración vamos a hablar un poco de la exploración planetaria el tamaño de los planetas es descomunal vamos a tener realmente planetas de tamaño planetario sin embargo esto no nos tiene que quitar el foco de que todos los planetas tienen un solo bioma lo que significa que cuando aterricemos en un planeta los mil metros cuadrados que nos rodean van a ser exactamente iguales que el resto de los mil millones de kilómetros cuadrados que nos rodean de ese planeta si bien es cierto que también tenemos día y noche superficie y subsuelo vamos a encontrar variación cero a cada paso que damos en uno de estos planetas la verdad es que en este sentido decepciona muchísimo ver como el sistema no es capaz de generar mayor riqueza en la superficie poder explorar diferentes zonas en un solo planeta es la verdad bastante lamentable podemos realizar diferentes actividades dentro de los planetas por mencionar algunas de ellas recolectar elementos abrir cajas de suministros aquí vamos a observar continuamente el mensaje de inventario lleno ya que vamos recogiendo tantísimas cosas que el inventario se llena con una facilidad pasmosa e insisto un juego de este tamaño tiene que tener herramientas para jugarlo del mismo tamaño no podemos andar con un inventario de 10 espacios que rellenamos a los dos primeros pasos y que toda nuestra epopeya espacial consista en tratar de incrementar uno o dos espacios nuestro inventario o la nave otras acciones que podemos llevar a cabo son investigar formas de vida y minerales con el escáner podemos descubrir puntos de interés estructuras prediseñadas y repetitivas que se vuelven aburridas sin vida yo lo comparo con una atracción de feria de muñecos de plástico muñecos parados si generados proceduralmente pero da la sensación de que todo está puesto allí sin ninguna razón sin ningún porqué y esto pues lamentablemente va en contra de lo que esperábamos de este juego nos vamos a encontrar viejas ruinas, antiguos artefactos, naves accidentadas, puestos de operaciones o refugios, puestos abandonados otras cosas que vamos a poder hacer es contactar con alienígenas para resolver pequeñas cuestiones mundanas y obtener a cambio alguna recompensa realmente es muy fácil acertar aunque no se conozca el idioma básicamente lo que los alienígenas esperan es que le demos algo que calme sus necesidades y generalmente siempre tenemos una opción activa de esta naturaleza vamos a poder analizar terminales para resolver enigmas y desbloquear puntos de interés y tecnología enigmas muy básicos, alguna serie numérica, matemática donde hay que encontrar el patrón vamos a poder desbloquear terminales de conocimiento para descifrar palabras de los diferentes idiomas de las civilizaciones básicamente para mí la cosa más interesante y quizás lo mejor llevado de todo el juego recolectar tecnologías en terminales tecnológicos y comerciar con los recursos que hayamos ido recogiendo o comprar recursos en el mercado a la hora de sobrevolar el planeta debería ser una actividad gratificante pero se convierte en algo poco estético y tedioso al perder el detalle de la superficie a muy poca altitud aparecerán artefactos extraños, texturas tileadas, la verdad es que un aspecto bastante desagradable hablaremos un poquito más cuando comentemos tema de gráficos comentar un poco por encima la exploración estelar donde bueno pues lo primero que podemos hacer es abandonar el planeta una vez que abandonamos el planeta tenemos una visión clara de lo que nos rodea en el sistema solar en el que nos encontramos vamos a poder recolectar combustible y materiales en el mismo sistema básicamente atacando, bombardeando los campos de asteroides infinitos que nos vamos a encontrar entre planeta y planeta parece que están puestos allí para evitar que nos quedemos sin combustible y bloqueados en el sistema solar en que nos encontremos viajar entre planetas se va a poder hacer a una velocidad normal, a una velocidad turbo por así decir y una velocidad sublumínica, la diferencia entre todas estas es el tipo de combustible que se consume y la cantidad de combustible que vamos a consumir también vamos a poder visitar estaciones espaciales donde vamos a poder realizar actividades de comercio, recoger algún tipo de misión, etc. por supuesto el siguiente nivel de la exploración sería el de visitar otros sistemas estelares, otras galaxias y tratar de identificar o localizar el centro del universo esto lo vamos a poder hacer siempre de forma libre o de forma guiada siguiendo el script de las misiones que vienen preestablecidas por último podemos hablar de un conjunto de actividades genéricas que vamos a poder realizar siempre como es registrar los descubrimientos en la base de datos universal que va a ir siendo alimentada por todos los usuarios o prendemos una recompensa en forma de créditos, podremos renombrar los descubrimientos y podremos consultar los descubrimientos que hayamos realizado anteriormente también podremos comerciar con personajes no jugadores en las estaciones orbitales, hacer ofertas por naves, por sus cargamentos, etc. pero todo ello sin la profundidad que nos gustaría haber visto en un juego como No Man's Sky, se queda muy muy cortito y que cosas no vamos a poder hacer seguro, multijugador descartado y algo que realmente me ha sorprendido de forma muy negativa es que no vamos a poder regresar a puntos ya explorados o registrados en nuestra propia base de datos no existe un sistema de navegación, un GPS al que le digas mira, he estado allí, por favor, ponme en rumbo hacia ese sitio es increíble que estemos hablando de viajes interestelares y no tengamos implementado un sistema de balizas o un sistema de puntos de interés que nos pueda llevar de un sitio a otro de forma fácil quiero volver al planeta del que partí, por ejemplo, imposible vamos a comentar también un poquito los aspectos gráficos y de sonido del juego se observa un evidente downgrade de la versión de PS4 es innegable que no podemos comparar el resultado de la release final con los vídeos que habíamos visto que probablemente estén hechos con un PC de altísima gama vamos a encontrar muy poca densidad de objetos mundos repetitivos flores y plantas repetitivas estructuras repetitivas si, generados proceduralmente pero, al final, voy a un planeta que está a 7 millones de años luz y me encuentro la misma flor con una raya de otro color o con el tallo un poquito más grueso vamos a tener graves artefactos visuales en la generación del terreno y de las texturas son evidentes continuamente muy poco detalle del terreno a baja altitud lo que comentábamos hace un rato el vuelo a baja altitud que debería ser algo agradable, algo relajante se convierte en una experiencia insulsa y una experiencia realmente absurda simplemente para ir de un sitio a otro que se encuentra a 7 minutos de distancia y que es exactamente igual que el punto de partida vamos a encontrar texturas de poca calidad las físicas son inexistentes más allá de caer de una determinada altura el sonido por momentos es molesto, ruidoso no es relajante ni estimulante hay veces que me he tenido que quitar incluso los auriculares porque los sonidos que genera el entorno han llegado a molestarme y la banda sonora procedural de la que tanto se ha hablado bueno pues probablemente en algún lugar se escuchen canciones bonitas pero el 95% del tiempo no te sumerge en el juego por último vamos a hablar de las conclusiones que finalmente sacó de No Man's Sky en primer lugar los aspectos que yo destaco como positivos son todo el sistema procedural que genera un universo que convierte la experiencia en algo infinito eso es innegable y el trabajo que hay detrás de esto pues va a ser la semilla de muchas cosas buenas que van a venir en el futuro los textos que leemos de los diálogos con los NPCs o de los elementos que van saliendo en el juego están muy enfocados al estilo de la ciencia ficción de los grandes autores como Arthur C. Clarke merece mucho la pena leerlos el aprendizaje de las lenguas alienígenas y las palabras aprendidas se convierten realmente en grandes recompensas en el juego para mí quizás la mayor de las recompensas o lo que más me satisface pero necesariamente tenemos que pasar al lado oscuro al lado negativo y son demasiadas cosas que vamos a enumerar a continuación vamos a empezar por las mecánicas jugables que están poco refinadas y que terminan convirtiéndose en engorros que no divierten cosas que uno no quiere hacer por ejemplo entrar en el inventario cada vez para alimentar de energía todo lo que utilicemos pues es algo que no divierte sencillamente hay que hacer algo para automatizar esto o mejorar esta mecánica de juego el inventario es un ridículo para las dimensiones que tiene este juego y como hemos dicho antes un juego en el cual de lo que se trata es de ir recolectando, recogiendo elementos de buscar cosas nuevas para las dimensiones de este universo en que jugamos pasaremos más tiempo decidiendo que eliminar del inventario para poder abrir una caja que nos dará lo mismo que acabamos de destruir que realmente jugando las pilas de los elementos que podemos ir construyendo son muy pequeñas para el volumen de recolección y los objetos no se pueden apilar entre sí aunque sean iguales no existe un sistema de navegación como hemos comentado que permita viajar directamente a puntos ya visitados o registrados anteriormente tanto a planetas como en zonas dentro del propio planeta la navegación en vuelo es poco más que visual no disponemos de herramientas de navegación acordes con la tecnología que presumiblemente abunda en este universo la interacción con los NPCs se limita a conversaciones irrelevantes con muy poca recompensa los retos a los que nos enfrentaremos son muy simples y poco motivadores los planetas son aburridos billones de kilómetros cuadrados en cada planeta que se repiten infinitamente en todas direcciones sin diversidad de biomas o de estructuras que una tras otra son exactamente iguales con los mismos NPCs y las mismas cajas con los mismos contenidos el subsuelo es repetitivo todas las cavernas parecen iguales el rendimiento gráfico es muy deficiente al menos en la versión de PS4 y por supuesto no hay un sistema de multijugador real en definitiva y quedaros con estas ideas que creo que son bastante ilustrativas de lo que nos ofrece No Man's Sky una obra de arte que hay que contemplar con calma con paciencia pero como la visita a cualquier museo después de dos horas te vas a encontrar muy cansado quizás agotado una obra de arte que si la estudias al detalle puede que encuentres matices que te asombren pero requerirá de que aquellos que son eruditos en la materia se centren en su estudio es un juego para minorías muy restringidas seguimos con la idea de que es una obra de arte que requiere restauración minuciosa en todas sus capas principalmente en la capa de la jugabilidad en la que mantener al jugador enganchado queriendo explorar un poco más no se consigue cuando te das cuenta de que el siguiente planeta será en el fondo el mismo planeta que acabas de partir aunque estéticamente y en su envoltorio algo haya cambiado lamento concluir con la triste idea de que no man's sky no llega a cumplir las expectativas que probablemente por culpa mía pero también probablemente influidas por el hyper sacerdado que se ha montado en torno a este juego había puesto en este proyecto que por otro lado estoy seguro será la semilla que dará frutos muy apetecibles en el futuro cercano espero que os haya gustado no olvidéis darle a like suscribiros y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!